Es que, ves que cuando aceptas la invitación, o sea, no te deja avanzar hasta que el otro no diga también que sí, ¿no? Pues, o sea, yo pensé que habías aceptado la invitación, por eso le di para esperarte, y pues resultó que no, bro, que no le habías dado. Friendly, 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 friendly. Friendly, 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 friendly. ¡No! ¿Qué es eso? Había probado los subfusiles, a ver qué tal. Aunque los subfusiles son como... LOL, ya mataron. No, tú qué opinas. Ahora lo voy a encontrar... No, 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 eso es. Me mataron de inmediato, güey. Néancho, me quisiste. Pues había un vato ahí, había un vato campeando como que en la zona donde caen. Ay, 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 que, eh, pa' que, che, pues la gente, pues no creo que vaya así, con muchas cosas en esa parte, ¿sabes? Ah, entonces sí se vio bien, sí se vio bien rata, bro. Pues eso no se hace, eso es como, ser más humana. ¿Puedo hacer algo de esto, chero? Vamos por aquí a la ropa. ¿A dónde vamos? ¿Tienes idea? No, sí. ¡Ahí hay enemigos, enemigos, enemigos! ¿A dónde? Eh, 240. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Pero tenemos ventaja, tenemos ventaja. No los veo. ¡Están ahí, están ahí! No los veo. ¿Es verdad? A ver, aguanta, aguanta, aguanta. No, no te salgas porque... Ya los están petiendo, creo. ¿Ya los viste? Creo que vi algo moviéndose por ahí. Ya lo he visto. ¿Seguro que no va a ser honga? Friendly, friendly. ULTRA-FRIENDLY. 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 Very, very, very friendly. Ay, un vato azul abajo, güey. ¿Abajo? ¿Les aventaste tú una granada o se aventaron ellos solos una granada? No, no sé si se la aventaron solos, pero... No los veo. Es que no podemos bajar si este es el azul abajo. Nos va a seguir. Y en este juego creo que es muy difícil que te dejes seguir un... Tengo que esperar que se vayan o que se muevan. Le di un balazo, bro. ¿Sí? Sí, míralo. Ya se alocó. Es que... Parece que hice una bala. Va a caer en serio, apenas. Oye, ahí estaba la cosa azul, ¿no? Sí. Uy, le quiero matar. Pues ya nos vio, ¿no? O sea, tú decídelo. O sea, la de ya. Oye, se teletransporta esta locura. ¡Ay, cabrón! No, bro. No, se están teletransportando. Sí. Lo que acabo de notar. Bro, te tengo una mala noticia. ¿Cuál, bro? Ya no tengo balas. Corre, bro, corre. Corre, bro, corre. No, ayúdame. Está atrás de mí. ¿Dónde diablos te fuiste? Yo estoy muerto. Yo estoy muerto. ¿Ahí estás muerto? Sí, se teletransporta atrás de mí. Golpe. ¡Ay, cabrón! Viene corriendo, güey. Ya. Te lo dejo en tus manos, güey. ¿Y dónde te moriste, güey? Para que siquiera lootear tu cadáver, güey. Ahí estaba. No, no, todo lo que tengo. No, se me lo he dicho. No, güey. Dio la vuelta completa para subirse por las pinches escaleras, la chingadera, güey. ¿Tienes en contra? Sí, no mames. O sea, según yo ya lo había dejado abajo, güey. Y la chingadera se dio la vuelta completa para treparse por las escaleras y seguirme jodiendo. A ver, déjame ver dónde hay una plataforma, bro. Te underfiste, bro. Arregla de trena. Ya me vieron unos trancos, bro. Corre, bro, corre. Lo mejor que pueda hacer ahorita es correr. Todo hacia el sur casi, bro. Chinga, me van a alcanzar, güey. Ah, yo soy el regional del YouTube. Va a ser... ¡No, me están pegando, hijo! ¿Cómo lo van a estar pegando? 3 de septiembre, güey. Uy, güey. No mames, sobreviví de por nada, güey. Es que me atapó una pinche manada de trancos, güey. 45. 47. O sea, creo que tiene un espacio, ¿eh? Ahí entre Lester y Traván tiene un espacio. ¿Por qué se va a posibilarnos, eh? 45. Ah, es que no se ve. 47. 2. Acabo de sobrevivir bien cabrón, Lester. Y no me pelaste, bro. Sí, dije que... Está bien. Está bueno. Está chingón, bro. Qué buena onda. Estoy perdón, ya. Es que en este juego no mueres realmente, bro. Por eso no me preocupa. ¡No mames! ¿Quién me mató? No, me mató un tranco, güey. Ah, no, espera. ¿Qué? No, me mató un vato con una granada, güey. No sé ni dónde salió, bro. ¿Estás arriba o estás abajo? ¿Dónde estás? Ahí me suelo. Ahí está. ¡Lágo, Kelly! Espérame. Me están madreando, bro. ¿Dónde? Ahí estoy. Estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estoy. Estoy casi muerto. Aguas, güey. Vienen de este lado. Enfrente. Sí. ¿Te mataron a Kelly? No. Ahí estoy. Y a ver, distráirlos en lo que le trato de dar con el rifle de Franco, bro No puedo Está llegando su nave Está llegando su nave Ok, cúbrete, cúbrete No mames, por arriba, por arriba, por arriba Friendly, friendly, friendly Venga, bro, con cuchillo, vámonos Somos el escuate Supervivencia, bro, supervivencia Vuelvo para arriba, ¿verdad? Sí, bueno, yo voy para arriba Creo que no había nada Ah, pues aquí fue donde nos mataron ¿No estarán nuestras cosas todavía por ahí? No Es que te mueres, yo creo que ya no hay nada Ah, perdón, a ver si depuras Ah, es una zona del perro Disparos, oigo disparos, oigo disparos Abajo, abajo, abajo No hayan, no hayan. Ah, yo me dieron. No, Lester. No. No. Kelly, ¿dónde estás? Kelly. No me digan que los dos están muertos. Tal vez. Como que eso no está funcionando. Eso de Nechevarrant. Entonces, ¿cuál es lo que... ¿Qué quieres probar, bro? ¿Llevar armas? ¿Llevar armas muy caras? ¿Llevar al arma básica? ¿Comprar un paquete de bienvenida? ¿Comprar la moneda del juego y comprar algo chido para que nos lo quiten? Oh, espera. Cayó un meteorito cerca de mí. Oh, cayeron varios meteoritos cerca de mí. Tal vez no hubiera la estufa. Pero, ¿qué? ¿Entrar? Irnos directo a una zona de la pescaje y en el camino. ¿Qué es lo que te importa? Estoy minando meteoritos. ¡Ay, cabrón! ¡Ya, me maté! Puta madre, me maté un meteorito. ¡Ah, no, pues, va! ¡Impacto de meteorito, wey! ¡No, pues! ¿Qué se me puede ayudar? Esto es lo más estúpido que creo que me ha pasado, wey. Morido. O sea, ¿cuál es la probabilidad, wey, de que te caiga un meteorito, wey? Y te mate, wey, o sea... Hay gente, hay gente. ¿Dónde? ¿Ahí viene? Gente, viene, viene, Kelly, Kelly, gente. Estamos aquí, nos vemos aquí. Espérame, casi me vuela. Necesitan cubrirme, chicos. Cubranse, cubranse, cubranse todos. Ya te cubran. Necesito curarme, chicos, eh. Cubranme. Mantengan su posición. Vamos a dejar que acerquen. Nosotros no nos vamos a acercar. Si, deja que acerquen. Armas de la roca, sí. Un poco atrás. Veo. Ya me chingué a uno. El sniper ya murió. Vamos, vamos. Espérame, me quedé madreado. Aguanta. No, si no es tarde, bro. Bueno, está bien. Vayan ustedes porque ya no tengo salud. Está atrás de una piedra, eh. Sí, estoy muerto. ¿Cómo? Sí, estoy muerto. ¿Ya estás muerto? ¿Y Kelly? No sé. Está detrás. No manes. ¿Qué pasa ahí? No tengo nada de vida, güey. Me va a matar de dos tiros, güey. El shard is... ¿Y qué tanque? ¿Qué tanque? Establess. Verga, ya me mató. No lo vivo. Ok. Lo vivo. No me importa. No te la huepo. No me importa. No. 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 Gracias por ver el video.